Bienvenidos a mi barrio En mi barrio no se roba El que roba le matamos a su mamá, a su papá, a su hermanita Y si su abuelo está muerta la desinterrumpamos y la volvemos a matar pues Por la zona no se roba, no, no, no Por la zona no se roba, no, no, no Por la zona no se roba, abro que chocan el Nova Aquí no nos caemos a Cuba, pal de balas y caen de la escoba Por la zona no se roba, no, no, no Por la zona no se roba, no, no, no Por la zona no se roba, abro que chocan el Nova Aquí no nos caemos a Cuba, pal de balas y caen de la escoba Se le pican la mano a los deos, pa' que vea que no andamos con rodeos Quieren asaltar pero de chivo y deo Que si lo pescamos lo dejamos feo Lo dejamos feo Pa' que no andes como un fantameo Que estoy cari te ando triste si lo veo Se le da una diabla porque nadie creo Esa vaina no se hace como dice Gori La comunidad lo lincha por andar de chobi Aquí no hay nadie que le duela Tiene que aguantar la vela Se le prende en candela Se alió la noticia Así es Venezuela Por la zona no se roba Porque aquí no hay güey Te ametrallan sin clemencia Somos en la ley Te casamos como rata Por si tu te mal empatas No se acepta la sinvergüenzura Pura gente seria Si chocas te matan Por la zona no se roba No, no, no Por la zona no se roba No, no, no Por la zona no se roba A bruques chocan el Nova Aquí no nos cae más coba Valdea bala chica En de la escoba En el barrio no se roban Son acciones de chiquire El barrio me hace respeta Si lo hace te sacan al pire El pire me llamó y me notificó Que la cosa en el barrio se estaba enterando Que llega hora de soltarle un regaño A los becerritos que la andan manchando Llegando caminando con todos mis homies Planto respeto que no se rascone Aquí no se roba Somos varones Y aborrece mosca Todos los chocones Camina Aquí no alborotes la rutina Que te pueden picar en cualquier esquina Cuando andes creyendo que eres un samuro Pero si aquí robas Será mortecina En la zona no se roba y tampoco lo intentes Te pican los dedos y te acompaña la suerte Camina pila y no alborote nunca la corriente De lo contrario por haberle la cara a la muerte Yo soy la cara en mi barrio A mi barrio nego vale el respeto Rescata chispasos salen de la club Por estar robando a mamá huevo el barrio Es tu madre por tu muerte Es que darán en shot No tengo un G-shot pero me vivo en la movie Tengo red y par de bichas y un fítica movie Por acá han corrido historia Que si chico y rea te damos una paliza Hasta que hable como Scooby Tú, ey, saben que tenemos la actitud Y no creen que nadie es puta Yo tengo la pulcritud Del barrio que solo tenemos las lacras Sencillo, tranquilo que usted los opaca Pero soy el loco y no creen que nadie Maldito gobierno que siempre lo mama Por la zona no se roba, no, no, no Por la zona no se roba, no, no, no Por la zona no se roba A bro que chocan el no Aquí no nos cae más coba Pa' ir pa' la chica en de la escoba No te metas por mi zona Si te pones feo, a ti te detonan Toda tu ganga es feca Y dice que portan a glotona Pero todo lo que dice es mentira Y eso lo saben todas las personas No te pongas crazy Que me sale easy Dejarte pegado en la lona Yo tengo lacones No te me equivoques Si no te saco de mi bloque Negro si estás desplazado por mi zona Es mejor que contra mi gajo no choques No te acerques ni me toques Porque te llevas dos toques Quédate sano, maniga Y no hagas que mi ganga A ti te explote Si tú no me conoces Puedes buscarme en las redes Como arroba blackboy Ya, ya, ya lo sabe El favorito es tu loba Yo me desplazo en carro Tú a ochenta en una escoba Yo te respeto en mi barrio Por eso es que en mi barrio nos roban Por la zona no se roba No, no, no Por la zona no se roba No, no, no Por la zona no se roba Habros que chocan el Nova Aquí no nos cae más coba Pa' el de balazo y caen de la escoba Yo, el pire problema Motherfucker No te dejes engañar Ya le nigga gang Slit y ciza Hay una pia record, hijueputa Dina pia record, biche El polo que no vato Aquí no se roba Nosotros no mentimos, bebé Te pizcamos los tíos Somos de serie y no apoyamos Si me cuençura Dicen los pires Cris en piche Bray produce Ustia record El reloj a la manito Anda con el padrino La dinastía record, putas En el barrio no se roba, negro Es mentira Cerradone Ey, bitches Bóralo Bóralo Brrrr Gracias por ver el video.